Muy buenas chavalada gente people, que tal como estamos? Bienvenidos al canal yo soy Centex y esto es The Division 2. Pasados ya unos días desde que se desveló la nueva zona oscura y una vez haters, todólogos y opinadores varios ya han puesto a parir los cambios sin ni siquiera haber probado el juego, es momento de arrojar un poco de luz y explicaciones ante las principales dudas que despiertan todas estas novedades. En este vídeo he recopilado toda la información disponible que se ha desvelado hasta el momento mediante entrevistas, información oficial y el stream de los desarrolladores de hoy martes por la tarde. Sobra decir que puede haber cambios desde ahora hasta que salga el juego, incluso más allá. Vamos a empezar por una base que afecta al juego actual desde incluso las betas. Efectivamente, estamos hablando del tema chetos y tramposos. El principal problema en el juego actual surge cuando el programa cliente manda sobre el programa servidor. Esto es justo lo contrario que ocurre en todos los juegos online, lo que mitiga en gran medida las actividades ilegales. En The Division 2 las cosas se han hecho de una manera muy diferente. Las posiciones de los jugadores, su participación y toda acción son validadas por el servidor para que toda la experiencia esté constantemente en un circuito de monitorización y autenticación con el servidor. Esto en el juego no debería notarse porque el programa cliente, es decir, lo que tenemos nosotros instalado, sigue siendo el factor determinante, pero el servidor esencialmente está validando y aprobando constantemente lo que está haciendo el programa cliente para que todos los jugadores estemos en la misma línea. Todo lo que se hace para combatir las trampas en el juego original está presente en The Division 2 y luego está presente el software de terceros, que ya hemos comentado en otras ocasiones. El plus es que ahora ya no se responde a los jugadores que informan, sino que ahora son los desarrolladores los que pueden detectar a los tramposos y eliminarlos proactivamente del sistema, y parece que este es un sistema considerablemente robusto y efectivo. Por otra parte, pero sin dejar de lado los elementos no deseados, el chat de proximidad ha sido desde siempre un caldo de cultivo para comportamiento tóxico en el juego. En The Division 2 esto será algo diferente. El chat de voz permite hablar con otros jugadores cercanos, pero en el momento que nos volvamos hostiles, es decir, que nos convirtamos en renegados, automáticamente se nos mueve de canal para que no haya comunicación con jugadores externos a nuestro grupo. Hablemos ahora de conectividad. Se han agregado más centros de datos en todo el mundo y también se ha mejorado su escala. Centros de datos no es lo mismo que servidores dedicados, por mucho que algunos os hayan prometido. Las mejoras que traen el aumento de centros de datos son, por ejemplo, que los servidores adicionales pueden conectarse para evitar largas colas, y si sucede que el centro de datos más confiable para nosotros está lleno, se tiene la opción de esperar hasta que ese centro de datos esté disponible o bien cambiar a otro servidor. De esta manera se puede decidir si una buena conexión es importante para nosotros y esperamos, o solamente si queremos jugar al juego ya mismo. Y esto ocurre en todas las plataformas. Vamos a ver ahora el balanceo, el emparejamiento y el porqué de las tres zonas oscuras. El balanceo de jugador contra jugador y jugador contra entorno es siempre muy complicado. Los jugadores de jugador contra entorno quieren sentirse fuertes y experimentar una fantasía poderosa, mientras que los jugadores de jugador contra jugador prefieren una experiencia más equilibrada y basada en habilidades. Para evitar este conflicto, en The Division 2 se tiene un balanceo separado para los modos jugador contra entorno y de jugador contra jugador. Las habilidades y talentos en el jugador contra jugador organizado, por ejemplo, tendrán versiones normalizadas que tienen estadísticas diferentes a las de sus homólogos de jugador contra entorno. En The Division 2 se pretende mantener el jugador contra jugador competitivo y saludable sin afectar negativamente a los jugadores que disfrutan del jugador contra entorno. Como acabáis de oír, esto se consigue haciendo algo que se está repitiendo hasta la saciedad en estos días por parte de los desarrolladores, con normalización. Normalización significa que todo jugador al entrar en la zona oscura se le aplican unas restricciones de máximos y mínimos para equipararse al resto de jugadores de la zona oscura. Efectivamente, esta normalización en ocasiones será un nerfeo, pero en otras será una potenciación. Y de la forma en la que están organizadas las zonas oscuras, esto tiene mucho sentido. Veréis, si un jugador con equipo poderoso se enfrenta a un jugador con equipo no tan poderoso, los resultados podrían ser confusos. Ahí es donde entra en juego la normalización. En The Division 2, la mayoría de las zonas oscuras se normalizarán, lo que significa que todas las estadísticas de equipos y armas se ubican dentro de un rango estrecho, asegurando que nadie supere a nadie más. Por lo tanto, aunque es posible derribar a otro rápidamente con un emboscado inteligente, ahora el agredido tiene más oportunidades de reaccionar, sobrevivir y decidir si enfrentarse o intentar huir. O bueno, dejarse eliminar. En The Division 2 tendremos una acción en el inventario para activar la normalización con el fin de inspeccionar qué estadísticas tendremos en el estado normalizado. De esta manera se es transparente con lo que se puede esperar y también se puede medir el impacto que tiene esta normalización sobre lo que tenemos equipado. La normalización se aplica también a los personajes no jugadores. Además, mientras la normalización reina las estadísticas de los jugadores para nivelar la zona de juego, cuando se pasa mucho tiempo maximizando la construcción del equipo, lo que comúnmente llamamos build, la normalización también reconoce este esfuerzo y otorga una bonificación adicional. No va a ser una modificación monumental ni muy grande, pero el tiempo y el esfuerzo serán respetados y recompensados. La normalización y todo lo comentado a este respecto hasta ahora, en el modo de juego conflicto que veremos en un ratito, también está presente. Veamos cómo se aplica esta normalización en las zonas oscuras. A lo largo de la campaña tendremos la tarea de investigar las diferentes zonas oscuras. Estas misiones de introducción tienen el objetivo de no solo presentar los mecanismos básicos del juego de la zona oscura, es decir, salas seguras, monumentos, extracciones, espacios emblemáticos, etc., sino que también sirve como introducción a cada zona oscura específica, por qué está allí, qué sucedió y cuáles son las características de esa zona oscura específica. Una vez que estas introducciones estén activas, se pueden completar en cualquier momento que se desee, y al hacerlo, desbloquear en casas concretos la zona oscura específica para el resto del equipo. Durante estas misiones se tiene una instancia personal e intransferible de la zona oscura, donde no nos encontramos con ningún otro jugador, para así poder explorar y conocer la zona oscura en cuestión sin los peligros del PvP. Atención jugadores de videoconsola, estas misiones de introducción se pueden completar sin Xbox Gold o PlayStation Plus, sin embargo, cuando os queráis unir a la zona oscura real, se deben actualizar estos servicios porque basan sus beneficios para el jugador, al menos en The Division 2, en el emparejamiento y gestión de los grupos en zonas jugador contra jugador. Veamos ahora las tres zonas oscuras, cada una tiene su narrativa única y fomenta nuevos estilos de juego. La zona oscura este es la más grande de las tres zonas oscuras, los jugadores utilizaremos largas líneas de visión en parques gubernamentales crecidos. La zona oscura solo es la más pequeña de las zonas oscuras, y donde el énfasis se pone en el combate cuerpo a cuerpo. Las zonas de visión se rompen fácilmente con grandes interiores y puntos estratégicos. Finalmente la zona oscura oeste, dividida en dos partes por un gran canal. Georgetown se caracteriza por encuentros de medio alcance, y presenta una arquitectura de estilo europeo. La mayoría de las zonas oscuras se normalizarán, pero algunas no lo harán. Una vez se llegue al juego final, las zonas oscuras comenzarán a ser ocupadas por periodos de tiempo establecidos. Una vez una zona oscura se convierte en ocupada, cambian todas las reglas de este espacio. El concepto de buenos y malos desaparece por completo. Simplemente somos unos jugadores que intentamos obtener las mejores recompensas en el entorno más duro. Esto se traduce en un estado de no renegado, un sistema de notificación limitado. No hay torretas en los puntos de control para evitar abusos de los más poderosos o hábiles. Hay fuego amigo y no hay normalización, lo que permite explotar cada aspecto del equipo que llevemos y su progresión. Es decir, experimentar con nuestra propia build. Aquí no hay regla alguna, es el espacio sin ley, es la zona oscura en estado puro, con todo lo que ello implica. Mientras que una zona oscura está ocupada, las otras dos operan bajo el comportamiento esperado. Estos eventos finales están diseñados para ser una de las mayores oportunidades, equilibrando riesgo y recompensa en The Division 2. También hay que tener en cuenta que en la zona oscura ocupada, los elementos de jugador contra entorno también se han elevado en cuanto a dificultad. Así que incluso si solo se quieren enfrentamientos con personajes no jugadores, también es posible hacerlo en la zona oscura ocupada, pero tendremos una resistencia considerablemente dura. Veamos ahora el emparejamiento. Cada zona oscura tiene en la salida del juego una capacidad de 12 jugadores. Esto no significa que vaya a ser así para siempre, pero tampoco se ha dicho hasta el momento que vaya a ampliarse este número. El emparejamiento de las zonas oscuras ocurre en dos paréntesis separados. Por un lado, los jugadores se combinan en grupos de niveles. Un grupo de nivel 1 a nivel 10, otro grupo de nivel 11 a nivel 20, y un tercer y último grupo de nivel 21 a nivel 30, y se normalizan al mismo nivel de potencia de fuego, para entendernos. Por otro lado, todos los jugadores que han alcanzado el nivel mundial se combinan y se normalizan al mismo nivel mundial. También se ha alterado la asignación de juego de la zona oscura para ayudar a los jugadores solitarios a jugar en zonas oscuras, en su mayoría compuestas por otros jugadores solitarios, aunque una vez dentro, es posible formar grupos. Cuando se prefiere jugar solo, ahora tendremos varias formas para navegar por la zona oscura. Por ejemplo, los lugares emblemáticos ahora tienen diferentes dificultades que se pueden ver en el mapa. Los puntos de referencia y las caídas de suministros que actualmente están comprometidos por otros jugadores, también se marcan en el mapa, por lo que aunque no veamos otros jugadores específicos en el mapa, se puede adivinar dónde está la acción y evitar esas áreas si queremos. La normalización ayuda en este sentido y el matchmaking también intenta colocarnos en una instancia de la zona oscura que tiene predominantemente jugadores solitarios. Sin embargo, insisto, esta regla no se aplica una vez estemos ahí y es posible agruparnos con otros jugadores que ya están dentro de esta zona oscura. Veamos ahora el nuevo sistema de renegado. Ahora no siempre será necesario activar el estado de renegado, sino que también serán las acciones que realicemos y cómo interactuamos con el mundo lo que nos puede convertir en renegado. The Division 2 tiene un sistema de progresión de niveles múltiples para renegados, o algo parecido, que decide, en función de las acciones, qué nivel de renegado somos. Si acabamos de entrar en una zona oscura o solo hemos luchado contra facciones enemigas, no somos renegados. Otros jugadores no pueden dañarnos a menos que sean renegados. El estado inicial de renegado es el que roba pero no agrede y tiene un enfoque en el robo y la codicia. Veremos oportunidades cercanas para completar nuevas acciones de renegado, robar el botín de otros jugadores, piratear las caídas de suministros y cortar cuerdas de extracción, entre otras. Realizar cualquiera de estas acciones hará que cambie el estado de renegado. Aquí el objetivo final es obtener acceso a la Guarida de los Ladrones, una instancia oculta para los jugadores a secas, pero accesible para los agentes renegados. La ubicación de la entrada varía y aparece cuando se ejecutan suficientes acciones. Después de salir del escondite, los jugadores renegados volvemos al estado de agente normal. Si un jugador mata a otro jugador mientras se encuentra en este nuevo estado renegado, este pasa a convertirse en renegado rechazado. El estado de renegado rechazado es la etapa más familiar para los fanáticos de The Division. Matar jugadores aumenta el nivel rechazado del agente atacante y matar a suficientes jugadores eleva el estado del agente rechazado a estado de cacería. Los agentes podemos eliminar a los renegados rechazados para reclamar sus recompensas. Como antes, el estado rechazado tiene un temporizador. El estado de cacería es la etapa final en la escala de renegado en el que los jugadores debemos borrar este estado en uno de los tres terminales para obtener recompensas. En The Division 2 existe una opción de tres terminales aleatorios activos en la zona oscura para borrar el estado de cacería. También se tiene la opción de aumentar la notoriedad de este estado de cacería en cualquier terminal, lo que aumenta las recompensas de manera efectiva. Pero exige realizar una acción en otra terminal. Las áreas generales de la terminal son visibles en el mapa para los agentes siempre y cuando la caza esté activa, pero las ubicaciones específicas de estas terminales solamente las puede ver el renegado en estado de cacería. Existen otras formas de convertirse en renegado, como romper cajones de suministros o atacar a nuestros compañeros de equipo, aunque en estos y otros casos se revela una señal oculta que nos sitúa en el mapa. En estos casos la recompensa es mayor, pero el precio a pagar puede que también. Atención, en The Division 2 el nivel de zona oscura importa más que nunca. Existe un nuevo operador de zona oscura llamado Senai, que está a la base de operaciones y que da acceso a la nueva interfaz de árbol de bonificaciones que se desbloquea cada cinco niveles de zona oscura. Si bien estos beneficios no están basados en el poder, mejoran la experiencia de zona oscura según cada estilo de juego, con espacio extra para los objetos contaminados, mayores recompensas para los agentes renegados o oportunidades adicionales para el botín. Pero, la muerte como renegado en las zonas oscuras tiene un elevado coste de experiencia. Mantener el nivel de la zona oscura, y lo que es más importante, estos beneficios se convierten en una prioridad en The Division 2. Habrá eventos dinámicos, extracciones de equipo contaminado, aunque no todo estará contaminado, ni será necesario extraerlo, y otras cosillas que por ahora no han sido desveladas. Veamos ahora jugador contra jugador conflicto. Se trata de dos modalidades de juego con dos grupos de jugadores y con un sistema de progresión separada del rango de zona oscura. El sistema de emparejamiento separa en dos grupos a los jugadores que han alcanzado un nivel mundial y los que todavía no lo han alcanzado. Se hace una normalización al crear las partidas y se tiene en cuenta factores como los porcentajes de victorias y derrotas, entre otros. Para conflictos se han creado tres mapas específicos para estos modos de juego. Capital Ruins, donde los jugadores competiremos por el control de este entorno forestal. Estadio, donde los jugadores luchamos en las calles urbanas y estacionamientos fuera de un estadio de béisbol. Y Georgetown, donde los jugadores luchamos por el control de los tejados en esta área residencial cubierta de contaminantes de polvo amarillo. Como nota adicional, el polvo amarillo es el intento de curación del virus que terminó en desastre, algo que veremos en profundidad en el modo historia. Tenemos dos modos jugador contra jugador en conflicto, escaramuza y dominación. Escaramuza ha sido rediseñado para crear una experiencia más táctica basada en el equipo de jugadores. En este modo, 4 contra 4 Team Deathmatch, caracterizado por límites de tiempo cortos y un juego de ritmo rápido, cada equipo tiene un número limitado de refuerzos. Los refuerzos sirven como un bonus de vida en equipo que se agota con cada reaparición, con cada respawn. Una vez que los refuerzos de un equipo se agotan, entran en una fase de eliminación. Una vez que un jugador es eliminado, se queda fuera del juego. Dominación tiene una versión única del modo del juego jugador contra jugador clásico. Primero, los tres objetivos se lanzan al mapa poco después del comienzo del partido, para que los equipos tengamos la oportunidad de luchar por el control del área del objetivo antes de que se active. Además de capturar pasivamente mientras está en posición alrededor del objetivo, los jugadores tenemos la capacidad de capturar de forma activa interactuando en los objetivos mismos. Completar esta interacción cambiará instantáneamente el objetivo al equipo, pero estas acciones requieren tiempo. Los jugadores estamos gravemente expuestos mientras realizamos estas acciones, por lo que se esperan situaciones de alto riesgo y también mejores recompensas. Ambos modos de juego no terminan ahí. Hay funciones de juego adicionales que cambian el resultado de los partidos de jugador contra jugador organizados si se usan de manera eficiente. Los refuerzos están disponibles tanto en escaramuza como en dominación. Estos refuerzos son cajas de suministros preestablecidos que recompensan los bonos de equipos aleatorios cuando se activan. Los ejemplos incluyen armadura extra o daño extra por un tiempo limitado. Las caídas de cajas de suministros también se están implementando en el jugador contra jugador organizado para el juego final y estas proporcionan munición de especialización. Los jugadores recibiremos avisos de que las caídas de suministros están entrando y estas aterrizan posteriormente en el mapa. Hay que proceder con precaución porque esta munición de especialización se pierde si un jugador muere mientras está en posesión de este tipo de munición. Bueno, a primera vista parece que tenemos zona oscura y modos de juego al alcance y al gusto de todo tipo de jugadores sin que unos interfieran en la forma de jugar de otros. Pero como os decía al principio hay que esperar a tener el juego final para conocer cómo se traduce toda esta extensa propuesta. No se puede negar que el interés, empeño y determinación han puesto en grandes cantidades. Ahora falta ver si todo esto es el modo jugador contra jugador prometido. Os recuerdo que suscribirse es gratis y que ayuda mucho. Columna de comentarios. Como siempre a vuestra entera disposición. Gracias por ver el vídeo y seguir esta serie. Nos vemos otro rato. Hasta ahora. ¡Adiós! 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 Gracias.